Me voy, no, 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 hay que trabajar cosas aquí en nuestro país. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está amigo Castillo? Felicitarle por su programa. Mira, en el Perú pasan cosas espectaculares de película. El señor Castañeda Alosio, bueno, no sé si de respecto estoy equivocado, pero parece que va a ser el nuevo premier Castañeda Alosio que atapaba y decía que el señor Humala era un comunista, que su plan de gobierno era un desastre, prácticamente hizo campaña en segunda vuelta, ¿no? Es un fujimorista a ultranza. En el 96, creo, no sé qué problema tuvo con Fujimori, pero él era un fujimorista a ultranza. Tanto así que en la prueba de San Martín había unos señores de la obra popular que se reunían sanamente, y este señor pues les mandaba a su frontwiler y echaba agua a las bancas y les prohibió que los señores pues ejerzan la libertad de expresión. Es tremenda paradoja. En segundo lugar, este señor Castañeda Alosio estuvo coludido con el señor Saldana, alcalde de Comas, para que prácticamente pues el agrocruebo de Coyique con Ana García lo rematen, lo vendan. Y es una tristeza tremendamente, ¿no? Que el señor Boyantiumala, que se comprometió que el agrocruebo de Coyique iba, este... y no iba a venderse. Se le ve al señor en la juramentación de su gobierno con los señores de la Constitución Amón, que están metidos pues en esta patrinha tremenda. Mira, amigo Castillo, yo vivo por los 30, el agrocruebo de Coyique y ahorita en la primera de Pro, la congestión es terrible, terrorífica. Terrible, claro. Terrorífica. La Panamericana Norte a las 6 de la tarde, entonces prácticamente no se puede transitar con su vehículo porque las inmobiliarias en los Olivos están haciendo su agosto tremendo. Y yo me pregunto, ¿no? Meter 100.000 personas acá cerca de mi casa va a crear un caos tremendo y la corrupción y sabemos la historia del agrocruebo de Coyique. Yo quisiera escucharlo. ¿Qué opina sobre el Coyique usted, amigo? Gracias. Bien, amigo. Coyique lo tengo en mi corazón con mucho cariño porque le invito a que usted vea los videos donde Jaime del Castillo participó en las marchas allá en Coyique en contra de la venta del aeródromo de Coyique. Hice una campaña denodada, fuerte en contra de la venta mafiosa de Coyique. Hay fotos, muchas fotos. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque mi hijo estaba bebito todavía. Y en una de las fotos aparece mi hijo sobre los hombros de uno de los asistentes, lo tenía sobre los hombros. Creo que mi bebé tenía un año, me parece, o menos de un añito. Y ahí aparece donde están las banderolas. Ahí aparece mi hijo, chiquito, de un año y pico. Y yo estaba al costado. Y en uno de los videos aparezco marchando allá en Coyique. Y además, tengo varios videos. Envié a un periodista a que suba la avioneta y hice una toma completa. ¡Revisen! ¡Revisen los videos! Del aeródromo de Coyique, visto desde el cielo. ¿No es cierto? Entrevité aquí en Radio Moderna al señor Prado. Al señor Prado, que fue agredido, ¿no es cierto? Atacado, agarrado a golpes, destruido a su unidad donde tenía su hangar. Allí en el aeródromo de Coyique. Y también, y también, entrevisté a un historiador, y ahí está en cuatro o cinco capítulos, por favor revisen, ¿no? Un historiador sobre el tema de Coyique desde sus inicios. ¿Cómo es que aparece el aeródromo de Coyique? Que fue realizado gracias a una colecta nacional. O sea, todos los peruanos se metieron en la mano de bolsillo y dieron sus centavitos. Nuestro héroe nacional y mi paisano, Abelardo Quiñones, héroe de la FAP, ¿no es cierto? Y patrono de la Fuerza Aérea del Perú, él dio su quincena completa para que se compren los terrenos del aeródromo de Coyique. Pero los mafiosos, los delincuentes, ¿no es cierto? Los criminales que se esconden en los partidos políticos negociaron ese patrimonio nacional. Y el señor Ollantumala, y eso es lo que revienta a uno de indignación y de cólera, no ha rescindido contrato alguno. No le interesa el patrimonio nacional. A mí me duele Coyique, porque es parte de nuestro país. El aeródromo de Coyique ha sido parido en el amor del pueblo peruano. Con su dinero, con su peculio, nuestros abuelos, nuestros padres han hecho prácticamente este aeródromo orgullo nacional. Inclusive, siendo base militar, el señor Alan García, ¿no? La desactivó como desactivar, pues, este, ¿no? Como desactivar, pues, un kiosco de venta de moliente, ¿no? No, pues. Es grave lo que sucede. Pero vuelvo a repetir, el señor Ollantumala no quiere cambiar nada. No quiere cambiar absolutamente nada. ¿Y saben por qué los políticos nos estafan, nos ultrajan, nos ofenden, nos engañan y hacen lo que se les dé la gana? Porque no nos organizamos, pues. Porque nos gusta estar metiditos en nuestras casas o chismoseando. Pero no salimos a las calles orgánicamente a reclamar y exigir olvidémonos de los partidos políticos putrefactos, purulentos, estafadores. La sociedad civil es la que tiene que salir a las calles. En Madrid hemos visto a la juventud salir a las calles y llenar unas plazas inmensas. Los trabajadores han venido en marcha contra el gobierno de Rajoy y han pedido no que se vaya del poder el señor Rajoy. Y Rajoy es muy posible que no culmine su poder allá en España, su gobierno. Y aquí en el Perú tenemos la maldita mala costumbre de ser indiferentes a todos. Pero llorones, quejosos. Ah, no nos gana nadie. ¡Uf! Para hablar acoso somos... ¡Uf! ¿No? Me hicieron, me engañaron, me estafaron. Sí, pero sal a reclamar. Ah, no, que salga el otro. No, no es así. Yo creo que aquí hay que hacer un corte y un cambio de mentalidad les he pedido. Hay que salir a reclamar esos sinvergüenzas, esas autoridades, esos magistrados, esos congresistas que nos engañan y se llevan a nuestra plaza fácil y encima coimean y venden al Perú como esta elección que va a haber de Víctor Isla. Esta elección es purulenta, putrefacta, asquerosa. Todo el Congreso se ha unido, todo el Congreso se ha unido a favor de las mineras. Todos. Y se hacen los soncitos que no, que estamos viendo una lista de oposición. ¡Mentira, señor! Faltan diez días y recién están viendo una lista de oposición. ¡Anda, payaso!